Gracias por hacer un lindo show de otro lado. Muchas gracias. Un beso muy especial a todos. Y hoy, que yo estoy haciendo un mes, yo quiero... Venga, venga conmigo, venga conmigo, tres. Venga, William. Opa. Augustin, perdóname. ¿Puedo conversar contigo, que es un papá? Venga acá. ¿Está bien para ti aquí? ¿Bien? ¿Cómo se llama? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Dígame una cosa. Yo oí mucha gente diciendo que para hacer un programa acá sería muy difícil porque yo hablo portugués, más portugués que castellano. Y también las cosas que aprendí no era castellano, sino español. Y tenía muchas dificultades. Y yo fui recibida con mucho cariño. Pero para ti, que es un papá, es una cosa que te preocupa, mi portugués, es una cosa que te preocupa, mi imagen. ¿Qué tú piensas de una brasileña haciendo un programa para tus hijos? La verdad que estamos orgullosos de que haya venido una brasileña a dar el cariño que le da a todos los chicos de Argentina. Es algo muy, muy lindo. Gracias. 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 ¡Muchas gracias! Cada beso, cada carta, no es mi país. Yo quiero aprender mucho, yo quiero recibir, yo quiero poder dar mucho. Por favor, yo quiero ser su amigo siempre. Contame conmigo. Perdona mis errores, pero yo quiero acertar muchos. Muchos. Ahora yo no consigo pensar en castellano. Gracias, gracias. Un mes. Con mucha alegría. Y yo quiero saber, todo el mundo está feliz. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Y no deja de bailar. De bailar. Todo el mundo pide bis. Todo el mundo pide bis. No me dejan de tocar. Otra, otra. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Y no deja de bailar. De bailar. Todo el mundo pide bis. Todo el mundo pide bis. No me dejo de cantar. Haciendo palmas y he dado un grito. ¡Eh! La mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas y he dado un grito. ¡Eh! La mano arriba y pasa la energía. Muchas gracias. Yo quiero ver la mano así. Arriba, arriba, va danciéndonos así. Yo quiero ver, chindalele, ¡Más fuerte! ¡Eh! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide mis, todo el mundo pide mis Y no dejó me tocar, otra, otra Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide mis, todo el mundo pide mis Cuando duermo de cantar Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver La mano así Arriba arriba todo haciendo voz así Yo quiero ver Chitalele Yendo yendo shiki shiki Y moverte yo quiero 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 ver La mano así Chitalele